Mi nombre es César y tengo seis años. Estudo en la Escuela de Instituto Carlos Chávez y voy en primero de primaria. Bueno, con él vamos a aplicar una de las ocho inteligencias múltiples. La que con él vamos a aplicar es la de sinéptico corporal. Esa habla de juegos, del lenguaje corporal, de hacerlo o hacer que él se exprese mediante su cuerpo y que pueda identificar muchas cosas. César, ¿cuáles son tus manos? ¿Cuáles son tus dedos? ¿Cuál es tu cabeza? ¿Cuáles son tus pies? ¿Cuáles son tus rodillas? ¿Cuáles son tus hombros? No, tus hombros. Esas son tus codos. Tus hombros son estos. Estos son tus hombros. Lo que podemos trabajar con él sería el equilibrio. Un juego o una didáctica para que él lo pueda hacer y aunque no se lo explique, pero poniéndolo a jugar, puedes hacer ese trabajo. César, da de vueltas. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Párate. No te agarres. Da vueltas, da vueltas, da vueltas. Más rápido, más rápido. Extiende las manos. Más rápido, más rápido. Más rápido. Más rápido. Párate, sorrumpi. No te agarres. Esa es una forma en la que podemos trabajar equilibrio y poniéndolo a jugar y llamar la atención. Otra cosa que podemos trabajar y podemos trabajar dos aspectos en ese juego sería el equilibrio con la agilidad. César, párate sobre un pie. Párate. Ahora, párate sobre el otro. Ahora, salta sobre un pie. Ahora, salta sobre el otro pie. Ahora, salta sobre los pies. Lo que podemos también trabajar con él son juegos y su motricidad. Un juego de estos puede ser aventar y acachar el balón. Para que él pueda manejar los términos. Aventar y acachar. César, avientas y acachas. Ya aprendido el aventar y acachar, podemos interactuar con él aventando el balón y el que no lo regrese. Esa es, las gachas. Otra cosa que podemos hacer con él es que bote el balón. Bote el balón. Bote el balón. Ya poniendo en práctica esto, podemos hacer muchas actividades con pelota o con muchas cosas porque hay que a veces, pues, manipular otros objetos para poderlo hacer. Otra actividad que podemos hacer con él es su imaginación o trabajar su imaginación. ¿Esto qué es, César? Es un soldado. ¿Quieres jugar con él? ¿Eh? ¿Quieres jugar con él? ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Voy a ver en el... Imagínate que está jugando con el soldado. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? Que está atacando. ¿Y a quién está atacando? Pues, a... A los malos. A los malos, entonces el tuyo es el bueno. Ajá. Ajá. Y aquí llevas esto. ¿Y qué sigues imaginando? Que hay que estar atacando. ¿El único que imaginas? ¿Eh? ¿El único que imaginas que está atacando? Ajá. Y solamente es uno. ¿Nomás es el uno? Sí. Un lugar. ¿Dónde está? No hay casa de campaña, no hay tanques. Sí, sí hay tanques. Porque aquí es mi coche. Ah, entonces es tu coche. Ajá. Ajá. Es un tanque. Y bajé. Y este, ya está todo instruido. Y como a través de él, con casi nada, pude imaginar algo de sentido común que ellos pueden tener en ese momento. Cuando nosotros los hubiéramos visto, lo hubiéramos dicho que son dos etiquetas, porque nosotros ya perdimos esa inteligencia o ese sentido. Para acabar, y esto creo que tienen que hacer muchos profesores de educación física, es la relajación, porque él ya estuvo jugando y ya se aceleró. Ahorita lo que tenemos que hacer es que se relaje. César, párate. ¿Me vas a decir o me vas a expresar las cosas que yo te diga, pero sin hablar? Solamente con tu cuerpo. ¿Cómo me dirías que tienes sed? Ese es calor. ¿Y cómo tienes hambre? ¿Y si te da el estómago? ¿Y cómo me dirías si estás feliz? ¿Y si estás triste? ¿Y si estás enojado? ¿Y si quieres algo? ¿Y si algo no te gusta? ¿Y si huele feo? ¿Y si huele rico? Siéntate. De todo lo que aprendiste, ¿qué fue lo que más te gustó? Te saltas sobre mi pie. ¿Qué fue lo que más te entendiste? Bueno, esta es una de las ocho inteligencias múltiples que podemos poner o practicar. Ahorita fue muy poco el tiempo, muy pocas actividades, pero se pueden hacer miles de actividades para hacer ese trabajo. Bueno, este es mi trabajo, y gracias por su atención, profe. Gracias por su atención, profe.